El gobernador Miguel Márquez Márquez negó que la Procuraduría de Justicia del Estado ya actuó de manera tardía en el caso Carla Silva, en la detención del alcalde de Silao, Benjamín Solís Arzola, quien fue apresado ya cuando había perdido el fuero después de haber dejado esa responsabilidad. Márquez dijo que hace un par de días un testigo, un par de días, dice Márquez, señaló directamente al periodista como la autoridad que ordenó la golpiza, aunque fue desde junio del año pasado cuando Luis Gerardo Hernández Valdenegro, uno de los autores materiales de la agresión había declarado que Solís Arzola fue quien dio la orden. Estos ocho meses se tardaron para detener al exalcalde. Mientras que al respecto, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez, aseguró que no hay ninguna preferencia en el caso de este exalcalde, se le trata como cualquier otro presunto delincuente. ¿Tenemos el inserto de Miguel Márquez sobre este tema? Sí lo tenemos, vamos a escucharlo. No, para nada, para nada. No puedo ahondar más, pero dentro del proceso, hace unos días, es donde hace la declaración firme y eso detona lo demás. No puedo ahondar más porque es parte del proceso judicial. ¡Gracias por ver el video! Gracias.